Ocampo por derecha engancha para meterse en el área, prefiere abrirse ahora y se abre ya definitivamente como puntero, soltó para el Bumita, Rodríguez hasta el fondo con el centro para Suárez, para Fagunde, para Fagunde, para Fagunde, GOOOOOL! 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 GOOOOOL de Nacional Franco Vizael Fagundes, la jugada la empieza Ocampo por derecha, se toma su tiempo para habilitar al Bumita, que de primera y con gran precisión mete hermoso centro, la esperaba Suárez en el primer palo, pero Luisa trajo las marcas, y le firmé a Cintia Fagunde quedar muy suelto y conectar por el segundo palo, GOOOOOL, notable cabezazo de Fagunde en once del complemento, pasa a ganar Nacional, Nacional uno, Liverpool llero Franco Fagunde de cabeza al gol. Manejo perfecto de los tiempos por parte de Ocampo Entendió todo en la jugada De cómo tenía que progresar con el balón Para que esto terminara O en un gol o en algo parecido Temporizó, hizo la pausa No decidió ir a 2.20 Como muchas veces pasa con este tipo de jugadores Lo vio pasar al Puma Soltó en el momento justo Y el Puma ya lo había hecho en el primer tiempo Colocar algún buen balón Volvió a colocar un notable balón Pasó Suárez Pasó Cándido, arrastraron las marcas Liberaron a Fagundes Que apareció en el momento justo Para darle un gol tranquilizador al bolso Bien el Pumita, bien Ocampo Notable Fagundes llegando a donde hay que llegar Notable respeto por dejarlo Golazo de Cololo